Bienvenidos, bienvenidos, la sensación Solo quiero eso, mucho más que eso Y tienes algo dentro de mí que me tiene preso, preso Hola San Cristóbal, hola, hola ¿Cómo están? Nuestro nuevo trabajo discográfico Solo quiero eso, letra de Jardavid Esto es la sensación de amor Distrito en la mañana, así como si nada Noche que pasó, íbamos a la ventana Y mire me gusta, eso tú también lo sabes La cosa está revuelta, dolor de cabeza Algo está buena cama, un par de botellas Pero a ti te gusta, hay nada que se compare Pero tú, no tienes límite, no tienes freno Y cuando yo más me pego a ti, yo más te deseo Pero tú, no tienes límite, no tienes freno Cuando yo más me pego a ti, yo más te deseo Solo quiero eso, mucho más que eso Tienes algo dentro de mí que me tiene preso, preso Solo quiero eso, mucho más que eso Tienes algo dentro de mí que me tiene preso Todos a bailar en casa, todos Nuevo trabajo discográfico, nuevo tema Letra propia que pertenece a la banda Y dice así, a ver Cumbia, 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 mi amor Y la sensación, mi vida Pero tú, no tienes límite, no tienes freno Cuando yo más me pego a ti, yo más te deseo Solo quiero eso, mucho más de eso Ay amor, solo quiero eso No, 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 no